La posición del Pelaver en contra del mal acondicionamiento del desayuno escolar es la lucha firme que tendremos para que ya los suplidores del desayuno escolar den la calidad y digan si lo van a mandar interdiario o diario a los centros educativos. Ya que tenemos una clara decisión de que no le están dando el desayuno escolar acorde a la medida. El gobierno dice que hay presupuesto para un buen desayuno escolar. ¿Y cómo es un buen desayuno escolar? Interdiario. Un día sí, un día no. Una semana sí, a la otra no. Entonces le pedimos a las autoridades que nos den una respuesta concreta al desayuno escolar o de lo contrario estaremos lanzándonos a la calle nuevamente.